Esta es una aportación para Mater Fátima Internacional. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Entonces, llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron a aquel hombre en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto comienza con una presentación muy solemne de parte de San Lucas, sobre todo con este señalamiento claro, el poder del Señor estaba con él para hacer curaciones. Y la primera curación que hace con aquel paralítico es el perdón de sus pecados. Claro que hay quienes no juzgan bien a Jesús por eso y sobre todo porque se ven disminuidos en su autoridad. Se trata de autoridades religiosas de aquel tiempo y el poder del Señor actúa al grado tal que para demostrarles quién era él, entonces también lo sana físicamente aquel hombre. Y aquí vienen algunas preguntas, al menos de mi parte. ¿En qué nos anima este modo de actuar del Señor para ejercer el poder? ¿En qué nos anima? ¿O a qué nos anima? ¿O qué esperanzas suscitaríamos si ejerciéramos nuestra autoridad para el bien de los demás?